Hola, muy buenas a todos, guajas y guajas, aquí Hebrey 046 en el capítulo número 3 del Uncharted 4, el trabajo en Malasia. Bueno, pues después del episodio número 2, que estábamos en la cárcel en Panamá, nos encontramos aquí abajo del mar a ver qué nos trae Nathan Drake. Bueno, esperemos que lo que tengamos que buscar no esté muy lejos. Vamos a ir tirando para adelante a ver qué pasa. Vale, aquí, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿qué tenemos aquí? Venga, vamos por el buen camino. El trocacho, una rueda. Vale, aquí está lo que estábamos buscando. Lo encontré. Muy bien, ¿qué pinta tiene? ¿Qué coño? Es un camión. Los ejes no están mal. Podríamos usarlos para usarlos. Tenemos un plan. Vamos a ver, aquí también hay que mirar. A ver. Vale, veo la carga. Parece que están casi todas las cajas. ¿Puedes hacer un recuento preciso? Tendré que entrar para hacerlo. Espera. Vale, allá vamos. Venga, vamos. Vamos, naza, naza y fuerza. Bueno, pues esto es muy moderno, ¿eh? De momento me parece a mí que tesoros. A ver. Mira, allá tenemos uno, dos, tres. Vale, por lo que cuento nos faltan dos cajas. Voy a buscarlas. Espera, ¿por qué no subes y coges una botella nueva? Esas cajas. Encontré una. Ah, ¿qué coño? Está debajo el camión. Escucha, asegura la otra caja primero y luego subiremos el camión. Mira, por eso te pagan una pasta gansa. Ja, ja, sí. Bueno, vamos a ver si encontramos la cajita. ¿Dónde podrá estar la cajita? Vamos a tirar un poco aquí. Por detrás de la caja. Vamos a ver. Aquí por detrás de estas rocas igual. Una rueda. Ah, ya está. Guau, qué bien se nos ha dado, chaval. Increíble. Bueno, ahí tenéis, para que veáis bien dónde está, ¿de acuerdo? Respecto a la caja del camión. Venga. A ver qué entallamos en el suelo, tú. Vale, esa caja ya está asegurada. Justo a tiempo. Estamos encima de ti. Te enviamos el enganche. Bueno, venga. Un submarino, no. Puente de grúa, tío. Vale, está en posición. Engancha el camión y te lo levantaremos un poco. Vale, tengo el carro. Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes. Vamos a ver, tenemos que ir a los ejes del camión, eso es. A ver, no nos sale, no nos sale el botón. No nos deja pasar por dentro. Hostias. Ahora. No, no, no nos deja, macho. Hostias, pues yo creo que tenemos que pasar, ¿eh? No nos sale ningún tipo de aquí de autoayuda. Nada. Tenemos que pasar fijo. Vamos a probar, a ver. Nada, nada. No nos sale nada, ni un triángulo, no nos sale nada. Vamos a volver a... Joder, ahora sí. Hostias, ¿y por qué antes no? Cago en diez. Un minuto y pico he perdido. Venga. Vamos. Venga, he enganchado. Muy bien. Apártate, vamos a izarlo. Cuando quieras. Y arriba. Subimos. ¿Qué pasa? A ver, a ver. Para bucear. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo subes? No prometo nada. Vamos a volver a bajar, a ver. No sale nada. ¿Qué pasa? Vamos, mate. Céntrate. Venga, vamos para... ¡Ah, coño! La caja que estaba debajo del camión. Se me ha olvidado. Hostia. Cago en diez, que berza. Otros dos minutos hay perdidos. Cago en la leche. Vaya, vaya, berza. Venga, nazan. Vamos. Vamos, vamos. Ahí tienes. Bueno. Ponemos la slinga. Y ahora ya sí, ¿no? ¿Qué pasa? Cargamento en estado de revista. Y con cinco minutos de oxígeno. Dios. Oye, igual quieres quedarte. A ver si puedes encontrar algún tesoro más. Bueno, vamos a ver. Vamos a acercarnos. A ver por qué no nos deja, hombre. Ah, vale. Vale. Vale, estoy en posición. Sácame de aquí. Desde luego. Subo. Mira qué preciosidad. ¿Cómo te sientes? Pues mejor ahora que he salido del río. Puede estar una semana oliendo a pescar. Vamos a ir a buscarte. Aguanta. Aguantando. Vamos, no me jodas. Yo pensando que estábamos en un asio. En casa de Dios, tío. Buscando tesoros. Y mira dónde estamos, chaval. Bueno, Carlos, que era un camión. ¿Qué esperabas? Era un camión. Bueno, yo qué sé. Una carreteruca de por ahí. Mira, tío. Va. ¡Qué bien que hayas vuelto, Drake! Sí, yo también. Me alegro. Pásame tu equipo. Ahí va. Gracias. Anda. Esta botella pesa poco. Bueno, a ver qué tenemos que hacer por aquí. Estos están descargando. Aquí arriba. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te parece? ¿Recuperación? No dejamos nada. Nos estás haciendo quedar mal a los demás. Más bien, al contrario. Vale. Cogemos el tesoro. Que me había parecido a mí ver brillar antes algo ahí cuando íbamos a hablar con el otro tipo. ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? No, 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 gracias. Prefiero esto a estar en la oficina. Sí, bueno. De todas formas. Hostia, macho. Sé que estás trabajando en una empresa de estas de limpiezas y de recuperación de residuos. No me jodas. El mejor postor. No lo dirás en serio. La competencia es feroz. Bueno, a ver qué tenía el camión por lo menos. Ya verás tú. Lato de mejillones. ¿Me haces los honores? Sí, claro. Gracias. Vaya. Mira esto. Hemos encontrado cobre. No sabes cuánta pasta vale esta mierda. El cliente nos pagará una buena suma. Seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos. Venga, a celebrarlo. Aún le invito yo. Bueno, aquí ahora en España no cobre esto a precio de oro. No, 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 no. No sin un plus de peligrosidad. Si no te importa, haré el papeleo y me iré a casa a entrar en coma. ¿Otro día? Como quieras. Eh, buen trabajo. Gracias. Cobre. Eh, eh, Nate. Nate, espera. Eh, ¿qué haces aquí? Ah. Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? Hmm. ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia. Oh, no. Eh, el barco está intacto. ¿Sí? El cargamento está esperándonos. Eres insistente. Lo reconozco. Y... Ya llegó el dinero para el equipo. Estamos preparados. Salvo que... Venga, hombre, piénsatelo. En el que confiaba para el trabajo, el único se ha acojonado. Fijaos hasta en las gafas del tío este de la gorra que hasta refleja lo que tiene enfrente, chaval. Nadie consigue los malditos permisos. Pero Nate... Mira, 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 mira. Si no hay permisos, no hay competencia. El barco es nuestro. Sin permisos yo no voy. Nate... Esto es para retirarnos. Que seme que sí, que lo piensa. Está ahí tranquilo, joder. No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta... Si sabes que vamos a ir, ¿para qué insistes? Es mejor que la cárcel. Mira, yo paso. Y tú también deberías. Bueno, tú llévatelo. Hazme el favor, ¿vale? No voy a cambiar de opinión. Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños, ¿quieres? Muy bien. Sin presiones, Nate. Pero piensa en ello. Este es el escojono porque sabe que vamos a ir, hombre. ¿Qué has hecho los deberes? Primero vamos a ampliar antes de dar la vuelta. A ver... Vaya movida. Una zona de búsqueda acotada. Será un hallazgo brutal. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el vídeo. Guajes y guajas, espero que os haya gustado el... ...el capítulo número 3 de Uncharted 4. Nos vemos en el siguiente. No dudéis en suscribiros al canal, en darle al like al vídeo para promocionarlo. Nos vemos. Un saludo y hasta luego.